hola buenos días aquí me encuentro con la familia fernández que viene desde australia desde qué parte de australia de cine de cine bueno aquí estamos con don guillermo y con manolo verdad don guillermo se fue ya no va a contar los detalles pero él se fue en 1986 hizo un breve intento de querer regresar en el 94 y bueno ya nos va a contar los detalles y se fue por primero la guerra o sea sólo para que vean él es el reflejo de lo que siempre hemos dicho él se fue por la guerra quiso regresar y se fue por la violencia que no porque en este país nunca hubo paz porque los acuerdos nunca son acuerdos de papel es decir se tienen que llevar a la práctica la familia sentirse seguras las familias tener comida en la mesa tener una buena escuela una buen hospital eso se llama paz y bueno y manolo nació allá en en sydney naciste manolo en qué año 1996 nació en el 96 pero vos te considera salvadoreño también de sangre de todo si es que así es que este es el verdadero hogar de la familia fernández este imagina que se tuvieron que ir hasta el otro lado se fueron al otro lado y para abajo para abajo entonces don guillermo yo los conocí porque ayer yo estaba en anguilares andaba en whatsapp haciendo recorrido aguilar en whatsapp andaba haciendo recorrido y alguien me pasó el vídeo y me dijo mira esto y a mí la verdad que casi me sacan las lágrimas ustedes porque ya ahí lo vamos a poner ahí el videíto es un regalo para ti me he forzado mucho para darte esto espero que te guste te debo mucho entonces es un pequeño resulto de nuestro esfuerzo gracias gracias no padre yo no 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 y cuando quieras volver, te lo pago. Gracias, padre. Bueno, ya me imagino que vieron el video, entonces tú y tu familia hacían el... Imagino que debe ser muy caro el pasaje. Hacías el esfuerzo para que tu papá de regalo pudiera venir a El Salvador después de 30 años y de verdad que casi me sacan las lágrimas ustedes. A mí me partió el corazón ver esto porque al final es una familia salvadoreña, aunque estén bien allá y hayan hecho sus vidas allá, pero salir y dejar su tierra, salir al lugar donde los vio nacer. Bueno, me contaron que su papá está enterrado allá en Australia, me imagino. Mi sueño de verdad, a mí se me gustaría que me entierren y que me entierren aquí. Entonces, pero cuéntenos, don Guillermo, ¿cómo fue la historia que usted se fue en el 86? ¿Se fue yendo de la guerra? ¿Y cómo han sido estos años ahí al otro lado del mundo? Sí, para mí fue bastante difícil tener que dejar mi país. Consecuencias de la guerra, mataron muchos de mis amigos y amenazas en todas las cosas y que fue un engaño en todos esos años que a nosotros nos hicieron partidos, que nos prometieron cosas que no las cumplieron, cosas que no se hicieron, lo que se esperaba de un joven, daros la oportunidad en El Salvador de poder vivir bien. ¿Usted cuándo se fue? ¿Cuántos años tenía? Yo tenía como 22 años cuando yo me fui para Australia. ¿Dónde había estudiado? Estudié en mi escuelita, barrio Santa Lucía. Saqué mi sexto grado y de ahí no pude continuar más. Tuve que empezar a trabajar. ¿Y de qué trabajaba, don Guillermo? Yo a veces trabajaba de vender tortillas, lo que hacía mi mamá de venta, cosas así. Y de ahí empecé a aprender un oficio. Soy soldador, mecánico soldador. Y para nosotros fue muy, muy, muy difícil tener que ir a un país donde quererse acostumbrar a otras leyes, a otro sistema y a otra lengua. Mi madre también. Mi madre también sufrió mucho. O sea, ¿usted se fue con su papá? Mi mamá. ¿Su mamá? Mis dos hermanos, mi hermana. ¿Qué sintió el día que cerró la puerta de su casa por última vez? Sentí tan mal el tener que dejar mi país sabiendo de que nunca iba a volver a regresar. Disculpe. No, dele, dele. Y gracias a Dios, una vez también tuve la oportunidad de querer volver a regresar a mi país. Y yo le decía a mi mamá, yo la voy a mandar a traer algún día. Regresé, pero también por consecuencia de la violencia, de las manas, de las pandillas, este, tuve que regresarme, tuve que irme inmediato. Cuéntenme el asalto que tuvo en el bus. El asalto del bus fue, yo estaba sentado en frente de un lugar que le decían el Cine Majestic. Ahí en la avenida España. Hasta hoy me acuerdo y estaba esperando unos amigos para invitarlos a comer porque tenía ya nueve años, digamos, de no verlos y cuando ellos venían en el bus, me subí con ellos y se subieron cuatro muchachos con armas y empezaron a sacar relojes. Yo veía que desde el motorista, toda la gente empezaron y llegaron donde mis amigos y yo y empezaron a decir sáquense sus carteras, sáquense sus carteras y con un hablado bien raro que tenía años yo de no ir. Y cuando me saqué mi cartera se las daba yo. Yo creo que se hablaba de va pues perro decían. Va pues perro decían. Se van a acordar, ¿verdad? Es una palabra bien, ajá. Se van sacando ya, decías. Sí, se van sacando el dinero. Sáquense la cartera, pues el reloj es. Es que eso lo hemos vivido todos los salvadoreños. Saqué mi cartera y se la di, pero ya una gente, algunas personas me habían dicho a mí que cuidado con andar en los buses, que tuviera cuidado, pero igual estaba acostumbrado a andar en mi país, yo libre, sentirme que yo no, nadie me iba a atacar, que nadie me iba, pero me sacaron mi cartera, me sacaron 200 pesos que traía en ese tiempo era pesos, me sacaron los 200 pesos y se bajaron y se quedaron al mirado porque me habían sacado bastante dinero y después empezaron a registrarme en todos los lugares, a veces yo cargaba más dinero, pero ella no y los otros amigos me decían, no hables, no hables, porque te van a dar, te van a conocer, que no estás aquí, que no soy de aquí y cabal, pero igual tuve que regresar y dije yo no vuelvo a El Salvador, gracias a Dios mis hijos me han regalado este viaje para volver a ver y pienso de que tal vez algún día mis hijos dicen que vamos a ver si podemos comprar alguna casita para volver a vivir aquí. Bueno, oigan, lo duro de la historia de don Guillermo, como repito, yo lo vi ayer en, ¿cómo es que se llama? en redes sociales, puse ahí, publiqué su video y dije que si alguien que los conocía que me los contactara, que yo los iba a recibir en la asamblea y ustedes han visto que así ha sido, ¿verdad? o sea, ayer lo vi y aquí un día después ya los estoy recibiendo, voy a tener el placer de invitarlos a almorzar, querían sopa de gallina y les dije que si quería pudieran venir a conocer el Salón Azul, antes hubiera sido peor que el bus, aquí lo hubieran hueveado, sí, aquí lo hubieran robado antes, porque a eso le hubieran sacado la cartera y todo, ahí era peor, ahí uno le decían va pues perro, si no que aprobaban una ley y le quitaban las cosas, ¿verdad? y ya estamos listos para conocer el Salón Azul, vamos a conocer el Salón Azul, vengase, bueno, este es de afuera, mira el Salón Azul, ¿se imaginó estar alguna vez aquí? no, nunca, nunca, y ya vamos a entrevistar a Manolo para que nos cuente cuánto, que hablaba el papá del Salvador, porque Manolo es su primera vez en el Salvador, es un salvadoreño que no conocía el Salvador, y allá anda también el hermano menor, aquí está Memo, pero le da pena de salir, entonces, pero bueno, son dos salvadoreños y qué alegre que conozcan por primera vez el Salvador, y bueno, don Guillermo quiso regresar en el 94 y lo asaltaron, ellos ya tienen, ¿cuántos? cinco semanas aquí, ¿verdad? cinco semanas, han ido todo el país, hemos cruzado todo el país, hemos hallado una buena seguridad, una, bastante las autoridades lo han tratado bien, y estamos felicitando al señor presidente Nayib Bukele, y le digo que sigamos adelante, nosotros lo apoyamos, apoyamos a toda la asamblea legislativa también, y que no un paso atrás, como decimos siempre, no un paso atrás, ya no, ya no, ya suficiente con lo que tenemos, con lo que tuvimos atrás, bueno, este es el salón azul, este es el salón azul, este era un nido de ratas y cueva de ladrones antes, mire, literalmente nido de ratas, era un nido de ratas, y ahora nos ha tocado, bueno, gracias a ustedes, limpiarlo, la voluntad del pueblo salvadoreño, este es mi curul, mire, este es mi curul, y siempre yo lo veo aquí, sentadio, aquí, y ya como dice usted, hasta que nosotros le demos comida, a los ancianos, a la gente de las escuelas, a los niños, a los perros, hasta entonces, vamos a tratar de darle de comer, tal vez a esos pandilleros, que a muchos nos fregó el país, mató mucha gente, violó las reglas, violó las leyes, y ese es el agradecimiento, que ahora nosotros, le estamos dando, al señor presidente Nayib Bukele, y a toda la asamblea legislativa, porque está haciendo un buen trabajo, yo los felicito, estoy orgulloso de ustedes, estoy muy orgulloso, de haberlos conocido, y nunca, nunca me imaginé, de que este país, fuera a cambiar, yo estoy muy contento, ando con mis hijos, hemos andado, en todos los lugares del país, y también, no hemos tenido problemas, con ninguna autoridad, nos han ayudado, si hemos pedido, direcciones, y ellos han sido muy amables, felicito también, la fuerza armada, por todo su trabajo, que está haciendo. Don Guillermo, y usted cuando oye, o no sé si haya, se oirá allá en Australia, pero cuando, aquí digamos, hay periódicos en Estados Unidos, periódicos en España, que para mí mienten, y dicen, que aquí reprimimos a la gente buena, que aquí los ciudadanos están mal, ¿ha oído de eso, que la gente le diga, que los ciudadanos están mal, aquí en este país? no, yo he venido a comprobar, que todo eso es mentira, todas las noticias, que en veces salen, en nuestros países, parte es pura propaganda, porque ahora he venido a comprobar, y le puedo decir a los salvadoreños, que pueden venir, pueden regresar a su país, nadie le va a hacer nada, todos, todos estamos protegidos ahora, por un gobierno, que sí, ha hecho las cosas, como se tenían que hacer antes, se pusieron, como decimos nosotros, en un dicho, se pusieron los pantalones, se han puesto los pantalones ustedes, para que este país cambie, yo les doy las gracias, los felicito, y ha sido un orgullo para mí, tener que conocerlo a ustedes, y quisiera también, quizás tal vez algún día, conocer a nuestro presidente, Nayib Bukele, yo, en mi presencia de, gente normal, pobre, que vivimos aquí, en El Salvador, yo le digo a Nayib Bukele, él ha hecho un buen trabajo, todos ustedes, han hecho un buen trabajo, que nosotros jamás, yo jamás, en mi vida, pensé que lo íbamos a ver. Ok, bueno, Manolo, bueno, tú naciste allá, en Australia, me imagino que El Salvador, solo por fotos, alguna familia, o amigos de tu papá, que enviaban fotos, pero, ¿qué pensabas de El Salvador, cuando veías las pandillas, cuando veías, te daba vergüenza, te daba miedo, ¿qué pensabas de El Salvador? Sí, como elastomiamente, es como, cada vez que nosotros, que la gente nos preguntaba, de dónde vinimos, fue como El Salvador, y decían, ah, donde las pandillas, como MS-13, donde había mucha violencia, entonces, para decir que nosotros somos salvadoreños, y la gente allá dice, ah, tiene una mala perspectiva, de nuestro país, tampoco fue algo de orgullo, y a veces me daba vergüenza, en no decir que soy salvadoreño, pero que la respuesta de la gente, siempre fue algo malo, que El Salvador es muy corrupto, que hay mucha violencia acá, y cosas así. Y habrá que pensar, cuando decís que sos salvadoreño. No, orgulloso, a mí personalmente, me gustan las políticas, entonces, me gusta, como mi papá también, siempre hablaba de Salvador, y vimos, los otros presidentes, las otras vidas acá, y, cuando supe de Nayibu, que le, me enteré mucho, entonces, soy fan de él, y lo que está haciendo acá, y ahora es, de un orgullo, que yo puedo llevar, y también que, hemos pasado por todo, El Salvador, hemos vuelto al pueblo de mi papá, es diferente, siempre me, me identifico que soy salvadoreño, pero, Ahora con orgullo. Sí, con orgullo, y que hemos pasado aquí, tenemos planes de comprar terreno acá, yo tengo planes, para mí, yo me gustaría vivir acá, yo quiero traer mis negocios acá también, entonces, ¿A qué te dedicas tú allá? Yo soy manejador de empresas allá, entonces, pero aquí yo quiero abrir como, hoteles, sí, cosas así en dos. Bueno, ahorita que has andado por varios lugares, has visto que hay posibilidades, que este es un país muy bonito, es un país muy bonito, no somos, Australia es gigante, pues casi un continente, y nosotros chiquitos, pero, pero muy bonito, yo siempre he dicho que nosotros nos dijeron, que porque ser pequeños, no podíamos salir adelante, y ahora somos el ejemplo en América Latina, bueno, yo creo que el mundo nos está, en todo el mundo, en todo el mundo nos está viendo, ¿cómo se llama tu abuelita? Argelia, Francesca Argelia, Francisca Argelia, ¿cómo le dicen ustedes? Abuelita. Abuelita, bueno, ¿y qué dice la abuelita? ¿habla todavía del Salvador? Sí, 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 no para de hablar, sí, sí, es como, le gusta lo que está haciendo Nayib Bukele, y dice, hasta el fin, llegó un hombre al Salvador, al fin, pensamos de que nunca iba a cambiar esto, y la abuelita, bueno, la abuelita tiene 97 años, 97 años, se imaginan eso, y entonces ella vivió más o menos unos 50 años aquí, unos 50, 60 años, y a los 60 años se tuvo que ir, imagínense que duro, o sea, hacer casi toda su vida, y gracias a Dios que la ha bendecido con una vida larga, y le voy a hacer esta pregunta, ella quisiera, digamos, el día que fallezca, que estar aquí en su verdadero hogar, ella lo dice, sí, sí, ella es en un pueblo así que se llama, siempre soñó con regresar, porque la costumbre, nunca se, usted sabe, cuando ella jove a una gente, ¿de qué pueblo es ella? Estanzuela, Estanzuela, en el solutón, sí, hemos andado visitando también, su papá falleció allá, ¿verdad? Sí, ¿qué año falleció? Hace unos 30 años, o sea, tú no lo conociste, no, 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 ellos no lo conocieron, no, y su papá hubiera querido ser enterrado aquí, sí, pero es muy difícil para volverlo a traer, no, no, pero lo que voy es, qué difícil para muchos salvadoreños, yo decía, por eso le decía, cerrar la puerta, esa puerta de su casa, por muy humilde que fuera, pero su casa, aquí en el Salvador, y saber, ya no regresar, pues, ya no volver y quedar en otro lado, el doctor Armando Bukele tenía una frase que decía que uno debe de florecer donde Dios lo siembra, pero a muchos salvadoreños el viento de la maldad se lo llevó lejos y han florecido en otros lados, no dejaron de florecer, pero florecieron lados, y ahí fue donde Dios lo siembra, bueno, vamos a seguir conociendo, nos tomamos una foto aquí, en mi curul, venga, va a ser un orgullo para mí estar con la familia de Fernández, ahí es, bueno, aquí siempre normalmente se recibían a viejos corruptos, y se les da, hoy nosotros recibimos a la gente, pues desde este lugar hemos aprobado, el régimen de excepción, las prórrogas, y esta es su casa, gracias, gracias, esta es la casa de todos los salvadoreños, esta es la casa de los salvadoreños, aquí está la silla del, bueno, aquí se sienta Sueci, nuestra vicepresidenta, aquí se sienta, ah, perdón, Sueci se sienta aquí, perdón, aquí se sienta nuestro presidente, Ernesto Castro, Ernesto Castro, tal vez les toman fotos a ellos, para que lleven, yo sé que no te gusta salir, pero te voy a tratar el teléfono, para que te tomen la foto ahí con tu papá, yo te tengo el teléfono, gracias, para que se lleven un recuerdo en familia, bueno, aquí la familia Fernández se va a llevar este recuerdo, quiero ver si lo puedo hacer más grande, y aquí está el escudo de su patria, ya les tomaste foto, aquí está, qué orgullo de verdad poder darle la oportunidad, aquí miren para que se lleven la foto ahí, que se lleven este recuerdo a Australia, de cuando estuvieron en su verdadera patria, ¿tú a qué te dedicas, mimo? Ah, bueno, hagamos una foto, junto con usted, perdón, se me olvidó, más para adelante, va, aquí estamos, aquí estamos, ¿y qué tan diferente es la comida de Australia? Está bien, muy diferente, sí, ellos le han costado las pupusas, y como nuestra abuela nos cocina a veces las pupusas, tamales, o sea que su abuela está activa todavía, a los 97 años, sí, como jovencita, sí, mi mamá hace pupusas, hace tamales, bueno, pero entonces, yo pensé que estaba así, pero le vamos a, entonces, nos vamos a poner aquí, Francisca Argelia me dijeron, va, vengaselo, vengaselo, vamos a grabarle algo a doña Francisca, vengas aquí, va, que se lo tenga de aquí, para aquí, va, pero grabame bien, como porque él es el que se lo va a llevar, mimo, se lo va a llevar, doña Francisca, aquí estoy, estamos en El Salvador, yo soy Cristian Guevara, soy el jefe de Fracción de Nuevas Ideas, el jefe de los diputados del presidente Nayib Bukele, y aquí estamos, mire, le vamos a enseñar, aquí estamos en el Salón Azul, donde se hacen las leyes en El Salvador, aquí está la Asamblea Legislativa, yo sé que usted se fue hace mucho, pero nunca, usted salió de El Salvador, pero nunca El Salvador salió de usted, de usted, aquí estoy con su hijo Guillermo, aquí estoy con sus dos nietos, le mando un gran saludo, me dicen que está muy activa, que tiene 97 años, pero que parece jovencita, así que Dios la bendiga, que le siga dando una vida muy, muy larga, y espero que también usted, tenga la oportunidad de venir a este nuevo El Salvador, que estamos trabajando, va a ser un orgullo para mí, recibirla aquí en la Asamblea Legislativa también, darle la bienvenida, para mí es una salvadoreña, a la que hay que darle todos los honores, así que doña Francisca, que Dios la bendiga nuevamente, y véngase cuando quiera, véngase a este nuevo país en paz y seguridad, aquí le estamos cuidando al hijo, al chiquito, y a los nietos, que Dios la bendiga, ahorita vamos para la oficina, vamos saliendo ya del Salón Azul, vamos a ir a, bueno, Guillermo quería sopa de gallina india, así que, la fuimos a traer al mercado central, para que, para que pudiéramos compartir un rato, aquí solo podían entrar los ricos, los billonarios, solo ellos podían entrar, pero una gente así como yo, que le iban a tomar importancia, o saber por qué me había ido, o por qué los íbamos, bueno, usted era un amigo para ellos, era alguien que se fue, y se ha ido por la guerra, por la violencia, claro, vamos de camino a la oficina, vamos de camino a la oficina, bueno, aquí vamos llegando, de regreso a mi oficina, a tener la hora de almuerzo, ya casi es la una, así que vamos a comer, ¿verdad? ya se hambre va don Guillermo, imagino, ya se adaptaron el horario bien, sí, sí, gracias, y qué tal estuvo el jet lag, cuando vinieron, horrible, horrible, ah pues, aquí estamos en mi oficina, venga, les voy a enseñar, aquí está Monseñor Romero, no sé si habías oído tú, Mándalo tú de Monseñor Romero, sí, de hecho mi papá estuvo ahí, cuando me mataron, usted estuvo en el entierro, yo estaba en la, estaba en el, este, o sea, yo vivo en una calle, de donde a él lo mataron, ¿de la iglesia? de la iglesia del hospitalito, de la provincia, yo llegué y les conté la historia a él, como había sido, ¿usted estaba en la iglesia? no, o sea, yo estaba en una calle, pero ese día, era un domingo, y él estaba haciendo una misa, entonces, este, sentado, donde yo vivía, le digo a mis hijos, que estaba sentado yo en un, como, una cosa de ladrillo, y entonces, y hoy que venía toda la gente, que venía del, de la misa, que en ese momento había sido, este, corriendo, y decía, han matado a Monseñor Romero, han matado a Monseñor, y yo me quedé sentado así, y salí corriendo para ver, pero ya cuando yo llegué, ya una, una de las monjas, que siempre también nos ayudó a nosotros, este, vi que ella lo tenía en el suelo, y, pero, eso fue un, un impacto para nosotros, porque, todas las personas llorando, en la calle, corriendo para allí, porque ellos pensando, de que quizás iba a ser una balacera, pero, la persona que llegó, solo, este, le tiró el tiro, y se fue, dijeron, y, el tiro parece que le dio en el corazón, y, aquí está, yo creo mucho Monseñor, yo lo tengo mucho, aquí está Monseñor, mira, aquí está Monseñor, un busto que me regalaron de cemento, este cuadro, que me lo regalaron también, bueno, también no sé si conocen a Katia Miranda, para mí es otra víctima de la impunidad, ella, el abuelo la mató y la violó, y, y los hijos de él, que eran militares, de la época de arena, hicieron lo imposible para encubrir, y que no, a pesar de que era una, era, una hija, y, y borró todas las pruebas, y todo lo demás, entonces, bueno, tal vez ellos son más jóvenes, pero yo soy loco Nintendo, o sea, esto es, antes del 64, no, mucho antes, o sea, salió antes del 64, salió, el, el Super Nintendo, verdad, de ahí salió el Nintendo, y aquí les voy a enseñar otra, yo creo que ellos no se acuerdan, tal vez usted si se acuerda, aquí está mi colección de He-Man, He-Man no, ah, ahí está mi colección de He-Man, ¿usted se acuerda de esto? sí, todo muñequito ya, mire, ve, y aquí está, eh, lo que hablaba de los videojuegos, este es el Nintendo, el Atari, este es el Atari, es cierto, que todos los niños querían, yeah, yeah, es cierto, aquí está mi colección de Nintendo, y mi colección de, y ahí lo otro que soy aficionado, que oigo mucho rock, verdad, mucho rock, yeah, oigo mucho rock, así que bienvenidos, muchas gracias, tomen asiento donde quieran, sientes aquí don Guillermo, usted es aquí, bueno, se lavan la mano, pero usted se sienta aquí, usted invita hoy, bueno, gracias a Dios, ya tenemos alimentos sobre la mesa, don Guillermo, su familia nos pidió algo típico, querían gallina, sopa de gallina india, aquí está la sopita, mire, está bien buena, y viene su pedazo de gallina, y su arrocito, así que, que disfrute don Guillermo, por lo menos le pude cumplir, esa petición, que su último día, aquí en El Salvador, en este viaje, fuera con sopita gallina, así que, nos despedimos, síganos en el canal de YouTube, el diputado Cristian Guevara, ahí lo ponen en YouTube, y ahí se pueden suscribir, y que se despidan ellos, aquí, muchas gracias, le damos al señor Cristian Guevara, por haberlos invitado, a su oficina, y a conocer la asamblea, y es un honor para mí, y muchos saludos, los felicito, y también para el señor presidente, de la República, Nayib Bukele, por estar haciendo un buen trabajo, nos vemos,